Una linda damisela, cuyo nombre era Lolita Saldría de paseo al campo y le compraría un burrito A un humilde campesino en unos cuantos pesitos El viejo acordó entregarle el animal otro día Pero al día siguiente el campesino le dice Lo siento mucho mi hijita, te tengo noticia triste El burro ayer se murió, que con eso dice Lola Entonces venga mi lana, el vendedor replicaba No puedo me la gasté, y esto Lola contestaba Me da lo mismo señor, entrégueme al burrito ¿Y pa' qué lo quieres muerto? Preguntaba el viejito ¿Qué tratas de hacer con él? Lo riparé mi abuelito ¿Estás bien loca mi hijita? ¿Cómo es que vas a ripar? A un burro que ya está muerto, nadie sabrá Dice Lola, que el animal se murió Hasta que llegue la hora Un mes después del suceso, el vendedor ve a Lolita Y pregunta por el asno Lolita sonriendo dice En quinientos lo ripé Y a veinte pesos te dije Y nadie te protestó Pregunta que el campesino Tan solo el que lo sacó Pero le di su dinero Con eso quedó conforme Ese noble caballero Después no la llegó a ser Diputada senadora Ministra y de igual forma La lana va a sus bolsillos Nada más por encontrarse A otros burritos perdidos ¡Vamos!